Ya no soy feliz, solamente que moví Ya no sé ni qué hago aquí, mi día se volvió muy gris Ya no soy feliz, solamente que moví Ya no sé ni qué hago aquí, mi día se volvió muy gris El mundo estoy contaminando, yo sigo volando No sé qué está pasando, yo sigo fumando El mundo estoy contaminando, yo sigo volando No sé qué está pasando, yo sigo fumando Tanto me lamento, que yo ya ni me creo ¿Por qué sigo fumando si yo ya no quiero? ¿Por qué sigo volando si ya no me entiendo? ¿Por qué en mi día son oscuros? Vivo sufriendo esa maldita soledad La que me chinga de cual no puedo escapar La que me dice que siga fumando más ¿De qué me importa? Mi vida se va a acabar Y es que no me entiendo, me gusta volar Ando olvidando, esa es la realidad ¿Para qué me miento? Nunca voy a cambiar Tengo problemas que me dañan más Quiero olvidarme, no saber de más Estar soñando sin querer despertar Mi mundo es bueno cuando empiezo a fumar Si la hierba ayuda no la voy a dejar Ando loco, bueno ando un poco Ando activo como andan pocos Sigo fumando, nunca me equivoco Mi viaje es bueno si yo a ti te toco Ando loco, bueno ando un poco Ando activo como andan pocos Sigo fumando, nunca me equivoco Mi viaje es bueno si yo a ti te toco Y ya no soy feliz Solamente quemo güey Ya no se ni que hago aquí Mi día se volvió muy gris Y ya no soy feliz Solamente quemo güey Ya no se ni que hago aquí Mi día se volvió muy gris Mi día se volvió bien gris El mundo estoy contaminando Yo sigo volando No se que esta pasando Yo sigo fumando El mundo estoy contaminando Yo sigo volando No se que esta pasando Yo sigo fumando Yo estoy contaminando Fumando un poquito mas Al chile siempre me la paso Quemándole las patas al satanás Mi vida Simona esta mala Tu ya te la sabes Al chile carnal Y si no le gusta con mi lo que se esta viendo Simón cambio de canal Al chile güey Que me se fúmele otra vez Si le fumo demasiados Por olvidar los diez grises Que yo vi en el ayer Otra vez Ya me aleje Simona Al chile güey Que te valga verga Si te montan a la ley Mi vida es triste güey Guachana mas como lo canto Me hago el feliz Pero por dentro muero en llanto Me muero porque ya no encuentro una salida Tengo depresión y pienso acabar ya con mi vida El mundo estoy contaminando Yo sigo volando No se que esta pasando Yo sigo fumando El mundo estoy contaminando Yo sigo volando No se que esta pasando Yo sigo fumando Comerlo Oh, yeah And To Que me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.